En nuestra tierra los artistas son muy comunes. Los hay de todos los tipos. Artistas de la moda, artistas de la canción, artistas de la pintura y artistas como el Navarro Kirmen Oleaga, el escultor más universal después de Chillida, de Ibarrola, de Oteiza, de Néstor Basterrechea, de Vicente Larrea... La inspiración. La inspiración nos rodea. Es omnipresente. Está en el aire, en el agua, en la tierra. Donde menos te lo esperas. Aquí. Aquí, por ejemplo. El círculo primordial. Lo veo. Lo veo. Fermín. Fermín. Este. Este es el diseño de mi próxima obra. Lo he visto claro. Ahora me haces esto en acero, diámetro de 10 metros y en una pieza. Pero eso técnicamente es muy difícil. No sé cómo vamos a hacerlo. No me distraigas con detalles. Yo ya he hecho lo difícil. La idea, la creación, la visualización desde la nada. Para mañana lo quiero listo. La inspiración es así. Surge en cualquier momento. Espera, espera. Me está viniendo. Comprar pan. Ah, y papel higiénico, que siempre viene bien. La inspiración es el diseño de Kirmen Oleaga. Que tiene que sufrir para crear sus esculturas. Y sobre todo, para venderlas. Estamos en crisis. Así es. Pero el arte es más importante que las coyunturas económicas. Cuando yo creo, mi obra tiene un único sentido, un solo significado. Y un destino específico, por supuesto. Este diseño lo he creado específicamente para el gobierno vasco. Se llama hermandad. Representa la unión entre España y Euskadi y enraizada en la paz de los ciudadanos. Lo siento, pero los presupuestos del gobierno vasco están muy ajustados. Y ahora mismo la cultura es la menor de nuestras prioridades. Esta creación la ha hecho pensando en la diputación de Guipurá. Se llama independencia. Representa los puños de la sociedad vasca liberándose de las ataduras. Conformando un estado independiente ajeno a los estados francés y español. Me gusta. Me gusta. Pero es que no tenemos dinero ni para una estación de autobuses decente en Donostia. ¿Sabes lo que representa esto? Pues unas 10 toneladas de cobre. Por un precio razonable, puede ser todo tuyo. Gracias. Gracias.